Hola amigos, soy Jaro. Hoy tenemos ante nosotros un buen día de lluvia, día que algunos amigos aprovechaban hace 40, 50 años, pues para irse al rincón, a la lumbre, a hacer ramales, a majar el esparto, si no lo tenían preparado, a prepararlo y a hacer ramales o a hacer pleitas, a hacer, utilizar el esparto, era el día indicado, un día de lluvia que no podía hacerse nada en el campo. Vamos a ver cómo lo preparamos. Era normal dos amigos entrevistarse en la esquina y decía, fulanito, Fernando en este caso, mi amigo Fernando, que es con quien voy a hacerlo, a la mía o a la tuya, pues nos vamos a, vente a mi casa y nos echamos allí el vinillo y nos hacemos nuestros ramales. Era la costumbre. Vamos a ver cómo preparamos. Bueno, para esta faena, imprescindible, por supuesto, el esparto. Un esparto bueno, largo, ya cocido. Aquí tenemos una masa antigua de chaparro, que como veis le han salido unas rajitas, pero no importa, es válida, es perfecta, ¿vale? Y una piedra lisa, una piedra que esté bastante lisa para amajar el esparto, es buenísimo. Con esto tenemos ya los accesorios que nos hacen falta. Ahora nos disponemos a majarlo. Comenzamos a majar por la parte de las puntas del esparto y luego ya seguimos con el resto. En principio por las partes, por las puntas. Aplicando ahí la técnica antigua de retorcerlo un poquito para que no se maje de más en su punto. El mea-mea de agua está enreciando. Nos vamos a poner como una sopa, majando el esparto. Hay que majarle bien para que doble, para que tenga la elasticidad perfecta. Después de haberlo cocido, pues ahora majado. Y de esta manera, pues es mucho más robusto y más flexible, que es lo que queremos para los ramales, para cocer. Realmente el esparto va a pasar a ser cuerda de todo tipo. Bueno, pues ya está, ¿no? Una milla por medio, ¿no? Ya está. Ya lo estás cocido, mira. Ya lo estás llamado. Estamos, mira. Ya se dobla, ya salen las fibras. Claro. Para poder hacer las cuerdas, para estar el trigo. Para todo, para todo. En fin, todas las faldas del campo. Efectivamente. Mira, que bien se ve. Que se vea, que se vea doblado, claro. Ya se dobla y no parte. Exactamente. Es el objetivo. Dobla y no parte. Exactamente. Y dale aquí las fibras. Claro. Del esparto. Efectivamente. Están ahí todas las fibras, pero muy flexibles. Claro. Bueno. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos preparado. Bueno, para comenzar el ramal, cogemos 10 o 12 espartos. Los cambiamos de situación. Las cabezas para un lado, las puntas para el otro. Los ponemos desnivelados, que no vayan todos a la misma altura. Y ahora, como veis, hacemos una especie de tomiza en el comienzo y ya repartimos en tres partes. Los salientes los repartimos en tres partes y ya comenzamos el ramal. Ya está comenzado. Vamos a enfocarlo ahí bien, que lo vean. Gíralo un poquito, Fernando, que lo veamos. ¿Veis? Después del trocito de tomiza, pues ya está comenzado. Y ya, pues a seguir pegando espartos a medida que veamos que nos falta material. Bueno, y ahora vamos a proceder a la terminación del ramal, que es, pues, simplemente dejando de pegar espartos hasta que se acabe. Va quedándose cada vez más fino. Siempre lo empezamos, comenzamos a terminarlo ya cuando tiene dos brazas, o sea, perdón, una braza aproximadamente dos metros. Una braza, es la medida oficial del ramal. Veis, ya cada vez va quedando más fino. Exactamente la misma maniobra, pero cada vez más finito. Y ahora al final, el nudo. El ahorcado, como le dicen en la recog de campo. Bueno, y ahora vamos a hacer la cabeza del ramal. Que como veis, en la punta le metemos de dos a tres veces, una vez. Si está bastante gordo, pues con una vez tiene. Entonces ya ahí tenemos lo que es la cabeza del ramal. ¿Vale? Y ramal terminado. Bueno, amigos, ahora vamos a tratar de reflejar la escena de cuando esos dos amigos que, por estar lloviendo, el día lluvioso, no pueden ir al campo, hacer faenas de campo, y se van a la lumbre, a la lumbre de la chimenea de uno de ellos. Y junto al fuego, pues hacen ramales, hablan de sus temas, que vamos a tratar también de reflejar las conversaciones de la época. En fin, y se beben un vaso de vino juntos. Vamos a verlo. Bueno, hombre. Don Manolillo es capaz de criar allí buen trigo, que hizo un buen barbecho este verano. Tú me juegues, me parece. Es capaz de criar allí buen trigo, ya verás. Es decir, si le hace un buen herter colado, o hecha de cimentera, que yo creo que... La hechao, la hechao. La hechao de cimentera, ¿no? Sí, sí. Hecha de cimentera, con el tiempo que está viniendo como ahora. Claro, claro. Creo que va a criar allí un buen trigo. Y mató mucha hierba, en la mentera mató, y yo la hierba nacía toda, y mató mucha hierba. Es decir, ya verás, ya verás, cría buen trigo. O, lo que me han dicho es que, Manolillo, Manolillo, trae una mula, ¿no está enterado? Una mula, niño, que vale para todo. Para la riega, para la barcina, para todo. Buena, buena. Le tiene que haber costado un pastón. Le ha traído ahí de la parte de Villa, dicen. Ah. Pero muy buena, muy buena. Están hablando, dicen que hay una eminencia, vaya. Pues claro, si sigue el tiempo como va, este año le va a hacer falta, porque te presenta un año bueno y para la barcina y para la trilla. Para todo, para todo, vaya. Bueno, a mí lo vemos. Lo que hace falta es que siga el año nuevo. Porque los ramales y todo eso este año se van a gastar. Se van a gastar, sí. De la barcina y el vino. De la barcina y el ramal. Vale. Como bien. Bebe vino, Fernando. Cago la más. Vamos a hacer un vinillo, hombre. Y no que... Vayamos. Vayamos a seguir casi con el... Con el fresquete que hace. El vinillo que la cabe. Y la calucita que la deja. Y el vinillo... Bebe, bebe. Vayamos a que se nos le suba la cabeza. Home, que cómeme los cumpichín. Y nos salgan los ramales más tuertos. Vamos. Entre trago y trago. Ramal y soga. Bueno. Mire, pues yo estoy haciendo esto porque resulta de que he hecho... He hecho una garrafa. Sí. El amigo Antonio me ha encargado una garrafa. Y tú, ¿por qué no la hagas ahora que está lloviendo y todo eso? Pero bueno, la tengo ya... La tengo ya hecha y estoy haciendo con... Con este ramal. Con la crinea. Claro que sí. Para... 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 Para escolgársela. Para escolgársela y todo eso. Que siempre... Claro. Es más fuerte que... Que el ramal. Claro que sí. Que del trejo. A mí me hace falta ramales. Que el año pasado me pasaron... Y tengo que recuperar. Me hace falta bastantes ramales. Claro que sí. Todos los años hay que recuperar. Porque siempre... Yo a mí me... Una vez que ya está enviado de la carga y de todo eso... Siempre se estropea. Este año pasado la ceba me ha pegado una pasada y me ha dejado sin ramales. Tengo que... Tengo que recuperar. Bueno. Como sabes tú, siempre en este tiempo es cuando se ha... Se ha hecho... Se ha aprovechado todos estos días. Dicen que no... Claro. No hay que hacer faenas ni... Hoy, hoy es lo suyo. Hoy es lo suyo. Llobiendo y la peana. Bueno. Aquí podéis ver... Algunos de los utensilios que se hacen con el esparto. Hay aquí un pequeño severo. Una... Una uronera. Una espuerta. Forrar la garrafa también. Aquí tenéis el esparto en crudo todavía. Las masas. La pleita. Esta pleita, pues la veis que está amajada. Esta no. Esta de esparto crudo. Y esta también. De diferentes ramos. La costumbre que hay. Los ramales. Luego también se pueden hacer sogas. Cosejeras. Las cosejeras es pues... Para coser... Para coser lo que es las pleitas una a otra. En fin. Hay muchos más utensilios que se pueden hacer. Pero aquí tenéis un ejemplo. Un ejemplo de lo que suele hacerse. Lo más habitual. Bueno, la utilidad de las pleitas. Fernando. Esta servilla servía para hacer las queseras. Las queseras. Para hacer el queso. El cerco para el queso. Exactamente. Y ahí se curaba los tres, los cuatro, los cinco días que duraba él. Y esta pleita servía para hacer las capachas. Las capachas. Las capachas. Con dos tandas había para las capachas, ¿no? Exactamente. Con dos tandas y tapajeras. Ya algún día ponla haremos para que las vean. Sí. Un día se hace. ¿Esta para qué? Esta servía para forrar... La garrafa. La garrafa. Que se forraban de dos formas. Con esto y con lo que está forrado esta que es conguita de... Conguita de... Esa no. O esa de Esparto. Esa de Esparto. Esa de Esparto. Ah, de Esparto también. Sí, sí, sí. Hablamos de todo Esparto. Y esta también servía contiguamente, cuando no había plástico ni de dedo, para las cubiertas de los apareos de los muros. Estamos, estamos. Y aquí encima iba el cerón. Sí. Claro. Y esta servía para recoger los cortillos, para recoger los huevos de los gallineros. Para recoger los huevos de los gallineros. Y para pintar también, cuando pintábamos. Y para pintar. Para sembrar las habas en la cabeza, los garbanzos en la vida. Perfecto, perfecto, claro. Para todo eso, para todo eso. Sí. Y la crinea, que es la que está... Y la crinea es la que sirve para... Para los filos de... Para hacer el ramaje, para el ramaje. Para que sea... Para que sea una de la garrafa. Efectivamente. Más ancho, más ancho, para que no se clave en el hombro, alcohela. Para que no se clave en el hombro. Perfecto, muy bien. Bueno, ya vemos la utilidad de Cacosa. Bueno, amigos, espero que os haya gustado esta costumbre entre amigos que había hace ya bastantes años de irnos a la peana y hacer los ramales y las cosillas que nos hacían falta para después. Entre ellos, ramales y sogas, que era lo más... Había también otra cosa que se llamaba cosera, que la llamamos, que es un ramal finito, largo, que es para coser la pleita, que también se hacía. Era habitual, incluso la pleita también, que ya lo haremos en otra ocasión. Bueno, espero que os haya gustado este recuerdo de costumbres antiguas. Por gusto de que no se pierda y se transmita a lo largo de los años. Es mi idea. Espero que os guste. Venga, amigos, hasta otro vídeo.